Come on, come on to the pinipon world, come on, come on Hola amigos, bienvenidos al mundo pinipon Somos Noah y Adri y hoy vamos a descubrir juntos el reino de sirenas Tiene un montón de cosas para jugar con las sirenitas bajo el mar Vamos a descubrirlo juntos Mirad, aquí dentro está Alba, la sirenita más guapa de todo el mar Con su delfín y tiene un montón de complementos que ahora vamos a ver Oh, qué bonita es, aquí tiene su delfín y vamos a montar juntos el reino de sirenas Es la base sobre la que vamos a colocarlo todo Mira dónde se ha escondido Alba Vamos a colocar unas algas de color rojo por aquí, otras por allá Y cada vez está quedando más bonito y mira, este es el trono de las sirenas Con una pegatina ya lo tenemos decorado Es chulísimo Lo ponemos aquí arriba para que puedan ver todas las profundidades del mar Esta pieza la colocamos aquí para que se siente el delfín Y aquí tenemos un tocador Oh, mira, más algas para esconder dentro los tesoros Y un tobogán Mira, el trono gira Así podemos ver por delante y por detrás Y también gira el decorado Con unos pececitos nadando ¡Qué divertido! Y esta pieza que estamos colocando aquí Es una pasarela para conectarlo con el palacio de hadas y princesas Y vivir muchísimas más aventuras ¡Qué bonito! Vamos a añadir algunas pegatinas más para ponerlo aún más bonito Y mira, la foto de un delfín Este cuadrito lo tenemos que colocar dentro El tobogán también lo vamos a decorar con estrellas de colores Está quedando todo precioso Es el escenario perfecto para jugar bajo el mar Tenemos todo lo que necesitamos Mira, Alba ya está sentada en su trono de sirenas contemplando el mar Me encanta ser la reina del reino de sirenas Y mira, giro en mi trono, giro sin parar Gira, gira, gira Y también, ¿sabéis qué? Gira mi trono él solito Toda la decoración con peces que van y vienen Hola, Alba ¿Te has tirado ya por el tobogán hoy? Hola, caballito Pues no, todavía no, la verdad Lo iba a hacer ahora mismo ¡Allá voy! Hola, Alejandra ¿Qué tal estás? Pues bien, mira Estoy en mi tocador arreglándome un poquito Tengo un espejo maravilloso Y espacio para guardar todos mis complementos Con mi peine de sirenas voy a peinar mi larga melena Que con este agua se me despeina un montón Con las olas que van y vienen No hay manera de estar peinada, oye Chicas, chicas ¿Sabéis qué? Creo que alguien se acerca ¿De verdad, Estela? ¿Quién será? ¡Qué bien! ¡Una visita! Sí, sí, por ahí se acerca alguien Uy, son dos chicas Hola, sirenas Venimos de visita Yo soy Pocahontas y vengo de la Casa de los Cuentos Y yo soy Aitana Hola a todas Hola, chicas Os va a encantar nuestro reino de sirenas ¡Ah, genial! Sí, chicas Es que yo nunca había estado bajo el mar Bueno, pues ya lo conoces Si quieres te enseñamos nuestro reino ¡Me encantaría! Nunca había visto antes sirenas Y a mí me encanta nadar Así que estoy encantada de estar en el reino de sirenas Nosotras encantadas de teneros aquí Sí, sí, yo también estoy feliz Nunca lo había visto Yo pensé que las sirenas no existían Ay, cuando se lo cuente a mis amigos A ver lo que van a pensar de mí Igual van a pensar que estoy loca Pues mira, yo soy un caballito de mar que habla Hola, Pocahontas Y yo un delfín ¡Hala! ¡Qué chulo! Mascotas que hablan Y mirad, chicas Aquí tenemos nuestro tesoro ¿Queréis que os lo enseñemos? Sí, 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 sí Yo lo quiero ver, lo quiero ver, lo quiero ver Pues abrimos la puerta ¡Oh! Ya lo veo Si tenéis un tesoro escondido Sí, nos lo encontramos en un barco hundido Y lo trajimos aquí Mira cómo brilla ¡Oh! Un montón de cosas ¿Puedo coger uno? Sí, sí, no te preocupes Cógelo A ver... ¡Ay! Un tesoro ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Nunca había visto un tesoro antes tampoco Hoy es mi día de la suerte Y el mío Ya que tampoco habíais visto un caballito de mar que habla Pues estoy aquí Ya, estas mascotas son geniales Mira qué bonito el delfín de color rosa Yo quiero jugar Quiero jugar con las invitadas Claro que sí Ven aquí, ven aquí Vamos a jugar Yo no tengo estas mascotas Yo tengo un perrito y un gatito Pero caballito de mar y delfines no tengo Es que yo vivo en la tierra ¿Habéis estado alguna vez? No, nosotros no Debajo del mar Bueno, pues un día os voy a invitar a conocerlo todo Pues no sé, no sé Porque nosotros solo sabemos nadar No sabemos caminar Y en la tierra no se puede nadar Época juntas, ¿a que no? No, chicos, no os preocupéis Aquí estamos todos muy bien bajo el mar Y cuando queráis Nos podemos asomar a la superficie Echar un vistazo Sí, eso, eso Yo os saludo desde allí si queréis ¡Qué suave estás, delfín! ¡Madre mía! Me encanta acariciar delfines Chicas, chicas Probad el tobogán Que no lo habéis probado todavía Es muy divertido Venga, venga ¿A quién se sube? Pues yo voy, yo voy A ver A ver qué tal ¡Hala! ¡Me encanta! ¡Qué suerte! ¡Qué bien os lo pasáis aquí! Pues chicas, si queréis Podéis venir a visitar la casa de los cuentos ¡Ay, sí, 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 sí! Que yo no la he visto Yo tampoco Me encantaría conocer a tus compañeros, Pocahontas Y a mí, a mí sobre todo Me gustaría ver a Rapunzel Si quieres visitar con nosotros la casa de los cuentos Pincha en la imagen Y no olvides suscribirte al Mundo Pin y Pon Para vivir muchísimas más aventuras con nosotros ¡Suscríbete al Mundo Pin y Pon